¿Usted está hablando de sombría, entonces? ¿Usted tiene miedo de que le chupen el potrito, después le metan un dedo, después le metan una cosa más grande? ¿A qué te lo hicieron, cabrón? ¿A qué te lo hicieron? A mí no, papi, yo no estoy diciendo que mal hicieron. ¿A qué te lo hicieron? De experiencia tuya hablan, de experiencia tuya hablan, de experiencia tuya hablan mucho o demasiado. A mí te violaron el culo, cabrón, a mí te violaron el culo. Admítalo que tú eres homofóbico, duro puesto. A mí te violaron el culo, cabrón, yo sabía que tú eras tu patria para acá. Te chupen el potito, jamás a la yaculia. Te chupen el potito. ¿Oíste? Un rejebreo se quedó. Idete a casar. ¿Usted quedó el maricón? ¿Saló del clóset? ¡Uy, no soy maricón! El que... El maricón eres tú. El maricón eres tú. Maricón eres tú, mamavito, que estás con batería aquí, cabrón. ¡En esa cara! 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 ¡Uy, gü właści! ¡Uy, sí! ¡Uy, güомуiba! Es tu madre, munia, soy puro weón. ¡Mírate, mírate, mírate! ¡Se violaron el culo! ¡Este cabrón violado! ¡Se violaron el fucking culo! ¡Huejón! ¡Chúpame el pico, mala hiela concha de tu madre! ¡Te pago con los pocos, hijo de la perra! ¡Soy puro, huejón! ¡Desecuélvete, cabrón! ¡Eres un cubano chapiador, cabrón! ¡Se violaron ese culo! ¡Eres un cubano chapiador, cabrón! ¡Se violaron ese culo! ¡Eres un cubano chapiador! ¡Eres un cubano chapiador, cabrón! ¡Me vas a ser cubano, cabrón! ¡Eres un cubano chapiador! ¡Cállate, Basteria! ¡Eres un cubano chapiador, cabrón! ¡Eres un cubano chapiador! ¡Me acabas de comer toda la comida, chichi! ¡Tu madre, Basteria culiada! ¡Soy puro perro, noji! ¡Aquí tengo un collar para ponértelo, perro, mira! ¡Aquí tengo un collar para ponértelo! ¡Para que me comas comer! ¡Eres un cubano chapiador, cubano! ¡Cállate, cabrón! ¡Aquí cubano, ni qué! ¡Cállate, cabrón! ¡Aquí me violaron ese culo, cabrón! ¡Está buscando cosas que hay que ver con el carajo! ¡Eres un cubano, cabrón! ¡Aquí te violaron un poco el culo, ese afectuoso que tiene! ¡Eres un cubano chapiador! ¡Tragaleche! ¡Uy, escúchame! ¡Me has comido un comiento! ¡Usted es un tragaleche! ¡Usted es un tragaleche! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Eres un maldito cabrón! ¡Eres un maldito cabrón! ¡Está buscando cosas que cabrón! ¡Rápate, carajo, cubano! ¡Eres un maldito de mierda! 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 ¡Papi, en Miami te están comiendo el culo, cabrón! ¡Toda la gente de Miami te está comiendo el culo aquí! ¡Pues de bicho! ¡Bateria! ¡Deposito de maldito! ¡Qué pausa! que te va a querer robar la película conmigo soy puro perro me has comido a ti ya te lo comieron a ti te lo comieron como vio hijo de la perra desenvuelve te como vio soy puro perro que me lo como perro no me carajo no me carajo te bajo por el pico soy puro perro oye escúchame 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 tenis el jocho así de grande hijo de la perra de tantos picos que te han metido por el jocho malaguila concha tu madre soy puro weón muéstrame el rostro malaguila concha tu madre parecís una sirena me ha metido me ha metido me ha metido mil veces cabrón me ha metido mil veces mamá visto que te sacó el chocho de la maestudia cabrón bastarda si soy puro perro logis te bajo por el pico para ya tu viaje y tu madre soy puro perro muéstrame la cola tenes toco tenes toco el cabrón desenvuélve desenvuélve de la maestudia tu madre hijo de la maestudia mamá visto hijo de la maestudia yo me cago en tu madre mamá visto me cago en tu madre mis veces mamá visto cállate hijo de la maestudia tu mamá es maraca yo me he parido cabrón parece que la doctora chichitumadre chichitumadre que no parió mil veces mil veces cabrón yo me he parido chichitumadre y soy puro perro y te bajo por los cocos y te bajo por los cocos y te bajo por el pendejo más hueón chichitumadre bacteria curia oíste chichitumadre tenía el cuello malcao porque se te pegó un homosexual y te chupó hijo de la perra caballo homosexual de la montaña te bajo por el pico mamá yo homosexual de la montaña este cabrón es retardado oíste este cabrón es retardado parece que se escapó no sé dónde carajo se escapó chichitumadre chichitumadre caballo 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 culado si te vestís de noche por la mujer porque soy pura amarilla culada hijo de la perra te bajo por el pico para que la concha tu madre desenvuélpete como mío hijo de la perra soy puro hueón chichitumadre ya veo cabrón ya veo cabrón que necesitas atención mamá bicho necesitas atención cabrón cariño necesitas atención hijo de la perra me cago en la tuya me cago en la tuya hijo de la perra me cago en tu madre mil pesos hijo de la perra mil pesos me cago en tu madre ojo por el pico también hijo de la perra ponte bien hijo de la perra maracocuriau te gusta el pico por el hocho hijo de la perra y que te lo lleven de semen no hombre ya suelvete al lado pero ya corre está al ladito no hombre ya suelvete al lado este 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 vuelve este el todo ahora ahora si mira soy puro perro me has comido comiendo y tú es ley hijo de la perra cabrón pues venga que lo puedes cubrir por puta puro perro chichitumadre bastante ya culiada que atragaste hijo de la perra chichitumadre muéstrame el rostro soy puro hueleón parecí un travesti chichitumadre maricón culiao que te parece un travesti claro usted no está escuchando como un travesti acá estáis retornados hablando como choros y vos nunca has choreado vos soy un perro sato chichitumadre y yo te bajo por los cocos hijo de la perra te bajo por el pico malaya culiada chichitumadre desenvuelve de acá chichitumadre 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 ya terminaste charlo ya terminaste charlo ya terminaste charlo ya terminaste chichitumadre 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 me cago en chica cabrón chichitumadre déjame la chichitumadre porque yo no me usted se calla hijo de la perra dame el location que voy a llegar y te voy a pescar a los meos charchazos hijo de la tragazable si soy puro hueón y tu mamá es hueona también como tú chichitumadre bacteria culiada y huela masturba burro te bajo por los cocos desenvuelve de como vio hijo de la perra desenvuelve de como vio chichitumadre bacteria culiada me has comido comer en cualquier rancho chichitumadre ya terminaste mamamito ya terminaste hijo de puta chau chichitumadre chichitumadre 3 chichitumadre